Amigos, buenos días. El día de hoy estamos madrugando, son las 5 de la mañana y venimos con toda la familia aquí atrás. Amigos, nos venimos a un road trip con toda la familia, toda mi familia tailandesa están aquí atrás. Lo primero que encontramos fue este templo gigante de aquí atrás. ¡Wow! Hay más o menos, hay más o menos. Aquí en Tailandia existen varios tipos de templos, los que son del gobierno y los que son privados. Si tú, digamos, tienes alguna empresa o tienes cierto flujo de ingresos, de dinero, puedes comprar tierras y poner tu propio templo. Obviamente, pues son bastantes gastos, requieres no solamente la construcción y el precio de la tierra, sino también el mantenimiento. Y recuerden que los templos aquí en Tailandia están cuidados, digamos, por monjes. Los monjes en Tailandia no pueden recibir dinero. La única manera en que tú les puedes pagar, digamos, es pues obviamente dándoles la comida directamente o dándoles algún otro servicio, pero no pueden recibir dinero. La figura que tenemos detrás de nosotros lleva por nombre Tawen Suwan. La función que tiene en la cultura tailandesa es fungir como una especie de protector. Tenemos que aventar esta moneda allí a ver a cuál cae. A ver. ¡Oh! ¡Plot Pie! Me tocó Plot Pie, que significa salud. Pues cuando vengas a un templo también, una de las actividades más comunes es darles de comer a los peces. Por ejemplo, esta bolsita la compramos por 10 bahts. Y pues mira, ya están. Una de las cosas más importantes cuando viajas, no solamente ver los templos, los monumentos, sino también probar la comida. Entonces, estamos aquí en el mercado, tienen bastante, bastantes cosas y no hemos comido nosotros, entonces a ver qué, a ver qué probamos. Fíjate, ahí venden así como aguas frescas. Este té está muy de moda ahorita en Tailandia, lo hemos probado varias veces. Vamos a ver si se los muestro. Tienen ahí frutas también. Amigos, llevamos aproximadamente una hora y media de camino. Hicimos una parada aquí para echar gasolina atrás y también pues para tomar un cafecito o al comprar alguna botana o así. Y también vamos a aprovechar para comer aquí. Hay como una especie de food court. Vamos a echar un vistazo a ver qué podemos comer. En este puesto que tenemos aquí atrás, tú recargas dinero, le pones 100, 200 bahts y te dan esta tarjeta ya con tu dinero. Y esta es la que usas para comprar la comida. Mira, esto se llama Khao Mu Deng. Khao quiere decir arroz. Mu Deng quiere decir puerco rojo. Y no es más que carne de puerco como con un tinte de color rojo. Y no es más que carne de puerco como con un tinte de color rojo. y no es más que carne de puerco. Y también a ¡Hopo manajam! ¡Hopo manajam! Esto es lo que quedó en las tarjetas, ya no lo regresaron sin problemas. Nos estamos deteniendo prácticamente en cualquier lugarcito que se ve interesante. Ok, vamos a probar esto. Está rico. Si no fuera porque estoy llenísimo. No puede faltar una nievecita, por supuesto. Amigos, llegamos a nuestra segunda parada del día de hoy. Les investigo cómo se llama este templo porque la verdad es que no encuentro el nombre, pero es un complejo grandísimo. Guachantarram. Ok. Guachantarram. Ah, tienes que dejar los zapatos, obviamente. Amigos, superó las expectativas este lugar. Está increíble. A pesar de que es un templo budista, parece un palacio. Algo que me he fijado mucho ahorita que voy llegando aquí a este templo es que vienen muchos tours. Obviamente la mayoría tailandeses y se me hace muy curioso porque se visten igual. Por ejemplo, aquí enfrente tenemos a estas chicas con una falda de estilo similar. De aquel lado había unas personas, todos con camisa azul. Entonces, los tailandeses viajan mucho dentro de su país. Hay muchas cosas que pueden hacer, muchos lugares que pueden conocer. Amigos, como ya les había platicado en otra ocasión, los templos en Tailandia son cuidados por monjes. Cada monje tiene una tarea específica y ellos no pueden recibir un salario como tal. Vaya, no pueden recibir dinero, dinero en efectivo. Entonces, la manera de ayudarlos es con donaciones. Miren, pues después de una mañana bastante agitada, vamos a comer. Y qué mejor que con esta vista de helado. Miren nomás. Miren nada más lo que nos acaba de llegar. Este pescadito. Mira. Después de una buena comida, nos paramos aquí en un local. En la carretera de café. Y pues vamos a tomar, no sé, algún café mocha, un té tailandés, cualquier cosa. Porque sí está bastante caliente. Amigos, pues entramos en una cueva. Está súper oscuro. Esta es nuestra tercera parada del día de hoy. Bueno, cuarta, si cuentas el café. Como nuestra tercera o cuarta parada, más bien, estamos en un... Digamos, es un agujero que se formó hace mucho tiempo aquí en esta región de Tailandia. Seguimos aquí en la provincia de Utai Tani. Y detrás de nosotros tenemos uno de los templos más bonitos que he visto. No solamente en esta provincia, pero en Tailandia en general. Atrás de nosotros está Watamratun, creo que se llama. Y está hecho casi en su totalidad de madera. Así que vamos a ver. Mira nada más. Ahí va todo el grupo ya. Quiero que vean cada una de las paredes o las piezas de madera que hay aquí. El detalle es impresionante realmente. Siempre hay muchos perritos aquí en Tailandia. Este es el modelo original y detrás va quedando. Todavía sigue en construcción, así que esperemos. Cada vez que creo que un templo me impresiona, después vamos a otro que está doblemente increíble. Amigos, nacionalmente estamos terminando el día. Un poco temprano, son las 5. Pero ya llegamos aquí a nuestro hotel. Oigan amigos, pues no está nada mal. Mira, tiene su alberquita por acá. Aunque estamos en el medio de la selva, se ve bastante antojable. Digo, está un poco sucia, pero... Pero pues sí me aviento un shower ahorita, mira. Estamos explorando el hotel y no se ve nada mal. Tenemos aquí atrás una alberquita que a pesar de que estamos en medio de la selva, la selva tailandesa, no está tan... No sé, yo pensaría que estuviera más sucia, pero no, la tienen limpia. Realmente no hay nada alrededor más que... Pues esas son las habitaciones bastante modestas. No buscamos nada más, solo nos quedamos una noche. Entonces pues al parecer ya hicieron el check-in. Vamos a cenar lo que compramos en el mercado. Y de ahí pues no sé qué actividades. Yo creo que ya todo el mundo se va a dormir. Son las horas de las seis. Pero nosotros vamos a explorar un poco más con la venta. Esto básicamente es pescado frito. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? En Facebook como Waldir en Japón. Y pues síganos por ahí también. Subimos material todos los días. Cosas diferentes, cosas inéditas. Y les recuerdo también que se suscriban aquí arriba y le den a la campanita para que todos los videos pues los reciban rápidamente. Nos vamos a quedar una noche aquí después de visitar... ¿Cuántos visitamos? Como cinco templos más o menos. Un mercado, comimos. Entonces estuvo bastante divertido el road trip, el viaje, el paseo. Vamos a ver qué tal está el resort que le llaman. Es un hotel. Y pues ya agradecerles mucho que se hayan quedado hasta aquí. Ojalá hayan disfrutado. Todos esos lugares que visitamos valen mucho la pena. No son los lugares típicos que uno visita cuando viene a Tailandia. Pero definitivamente son lugares que uno debe visitar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo!